Difícil de olvidar que estabas ahí sentada con tu carita maquillada Música Difícil de olvidar que estabas ahí sentada con tu carita maquillada Tristeza en tu mirar y esa soledad que no se quita con nada Difícil de olvidar que estabas ahí llorando pensando que el tiempo se está acabando Y nunca llegará esa felicidad que hoy me estás añorando Pero eso no es lo que pasará Pero eso no es la realidad Pero eso no es lo que pasará Lo que pasará será Llegará, llegará el amor Llegará, llegará el amor Llegará, llegará el amor Llegará, llegará el amor Música Difícil de olvidar que estabas ahí sentada Llegará, con tu carita maquillada Llegará, con tu carita maquillada Tristeza en tu mirar y esa soledad que no se quita con nada difícil de olvidar que estabas ahí llorando pensando que el tiempo se está acabando y nunca llegará esa felicidad que hoy estás añorando pero eso no es lo que pasará pero eso no es la realidad pero eso no es lo que pasará lo que pasará será Llegará, llegará el amor 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 Llegará, llegará el amor